Hay una multa de 2.6 millones de bolivianos que la gobernación estaría sancionando a la cooperativa por no haber cumplido con estas exigencias ambientales que tenía que haber presentado la cooperativa. Es un tema lamentable, es un tema preocupante, que hoy en día, bueno, yo estoy aquí justamente para ver, de reunirnos con el personal ejecutivo y técnico, para ver cómo vamos a resolver este tema. Hay que reunirnos con la gobernación seguramente también, para ver, no podemos permitir de que realmente por irresponsabilidades, por negligencias de la anterior gestión del ejecutivo de esta institución, o estemos entrando en estos temas de sanciones, de multas por no cumplir lamentablemente con nuestro propio manifiesto ambiental, nuestras propias metas, nuestros propios objetivos que nosotros nos hemos puesto para poder mitigar, cumplir con la operación de nuestras lagunas de oxidación. La cooperativa, desde el año 2013, no cumple sus compromisos establecidos en ese manifiesto ambiental. ¿Cuáles eran esos compromisos? Era de que año a año la cooperativa debería presentar los IMAS. Los IMAS son los informes de manifiestos de monitoreo ambiental. Entonces, el tema es de que la cooperativa desde el año 2013 al año 2019 no ha cumplido y a partir del año 2020, cuando la gobernación empieza a hacer seguimiento a estos temas.